Posiblemente unos 350 más 120 que estuvimos viendo al final donde se metía entre calles y banquetas para que no se pierda ese recurso que se tenía que ejercer en 2019, como unos 450, 510 millones de pesos. El trabajo ha sido sumamente eficaz, eficiente y efectivo con Román Meyer, con Sedatu, con Insus, que es el compañero de Iracheta, con Ríos, que es el compañero del Estado. Entre todos le hemos echado ahora sí que montón para que todo funcione, para que sí se pueda, no nada más poner primeras piedras, sino obras concluidas. Y ahorita viene el presidente López Obrador al recorrido del avance de obra. Hay unas que van a tener el 40%, otras el 80%. Por ahí estamos. Presidenta, estos dos temas durante ese viaje a Pitu y demás, hubo un impalcanso. Bueno, más bien, el regidor, el Carlos Guerra, denunció al secretario del Ayuntamiento ante la Fiscalía Anticorrupción por la situación del Contralor, ya que no cumplió con la residencia y demás. ¿Cuáles se creían ante esto? Ya lo solucionaron ellos. Son temas cotidianos que tienen que ir solucionando. Cuando tienes una duda, pues hay que buscar solucionarla, ¿no? Y los compañeros regidores eventualmente tienen varias dudas, pues está bien que las busquen solucionar. ¿Antes yo hablaba de algún cambio en el ayuntamiento? Por el día de hoy, no. Al día de hoy, optimista y contenta, recién desempacada de Madrid. Y pues muy bien que nos fue con el presidente municipal, Víctor Más, que habló muy bien de Tulum, Pedro Joaquín de Cozumel, Mara Lezama de Benito Juárez y su servidora Laura Beristain, de Solidaridad. Estuvimos extrañando mucho a nuestra compañera Laura Fernández Piña, que por varias razones no pudo asistir. Estuvimos con la secretaria de Turismo, Marisol Banegas Pérez, y con el señor gobernador del estado, Carlos Joaquín González, y Miguel Torruco, secretario de Turismo Federal. Fue un éxito, muchas gracias, los quiero mucho, y vamos a ver si dos o tres de ustedes pueden ir a la próxima feria, que es, me parece que Berlín, y después la de Londres. Valdría mucho la pena que ustedes vivan esa parte, vean desde otra perspectiva esta belleza turística en la que nosotros vivimos. Que tengan una excelencia.